Bienvenidos a Startup Insight Stories de ITNIC, un podcast semanal donde hablamos de startups y tecnología. Podéis ver el podcast en itnic.net barra podcast y escucharlo a través de iTunes, Evox y RSS. Hoy estamos con nuestro invitado David Baratek, fundador y responsable de producto de Olavox. Hola David. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un placer. También tenemos a Pau Fernández, director financiero de ITNIC. Hola Pau. ¿Qué tal? Y César Miguel Áñez, director de producto de Factorial. Hola. Y yo mismo, Jordi Romero, CEO de Factorial. David, queríamos empezar un poquito conociendo tu historia. Cuéntanos y a partir de ahí iremos nosotros tirando el hilo. Bueno, primero de todo, que no sé si lo sabéis, que con ese señor hemos compartido pupitre desde los cuatro años, así que somos compañeros de cole y de gamberradas desde hace muchos, muchos, muchos años. Bueno, yo estudié en la SAIE, hice ingeniería multimedia, luego me pasé, hice el curso puente a informática. Entonces era una carrera un poco exótica, porque tocaba un poco de telecos, mucho de soldar, de programar, mucha de muchas mates, mucho de procesado de señal y había asignaturas exóticas como toda la parte más orientadas al diseño, a la experiencia de usuario. De ahí, pues evidentemente, como todo el mundo, pues entré de becario donde me dejaron, más que donde pude. Empecé a trabajar en el laboratorio de visualidad de la SAIE. De ahí salté a Deutsche Telekom, aquí al lado, a AT Systems. Y ahí estuve un tiempo que casualmente fue, bueno, perdón, entre medios estuve como responsable de atención al estudiante en la UOC, con lo cual parece ser que el tema de atención al cliente me vino por ahí. Luego me pasé de Systems y dio la casualidad que en ese entonces yo estaba compartiéndome, casualidad tampoco porque era otro compañero de Pupitre, compartía piso con Daniel Jiménez de Trovit. Y en una de estas que, no sé, me debió ver, debí llegar un día un poco rebotado a casa porque me dijo, oye, deja eso de la consultoría y vente que estábamos montando un chiringuito de un buscador de casas y de coches y de empleo, ¿no? Se llamaba entonces Casa Buscador, Curro Buscador y Coche Buscador. Luego le cambiaron el naming porque se dieron cuenta que... Por hacer la salida. Sí, por hacer la agregación y tal. Bueno, follón en casa, evidentemente, como dejas la consultoría, ya sabes, pues una familia tradicional, ¿qué es eso de tomar esos riesgos de meter en una startup? ¿Qué narices es eso, no? Y bueno, ahí estuve cerca de tres años, pasamos por cuatro, tres, cuatro oficinas, pasamos de ser cinco. ¿Y qué rol tenías ahí, perdona? Ahí, de todo, porque claro, como no éramos más que cuatro, estaban los fundadores, estaba yo y había un developer. Y luego, pues, el siguiente developer y así, hasta lo que se ha convertido ahora, ¿no? Pero básicamente yo lo que llevaba era el equipo de desarrollo de negocio internacional. O sea, nada que ver con lo que hago ahora ni con lo que hice después, ¿no? Pero sí que me picó el gusanillo y la pena de montar cosas, al final, me vino por ahí, ¿no? Yo creo que al final, siempre era el típico debate de si se nace o se hace. Yo creo que hay un poco de todo. Yo creo que hay que estar en el entorno adecuado, en el caldo de cultivo adecuado, ¿no? Y también tienes que tener, pues, no sé si llamarlo, llama chispa hambre o inquietud, ¿no? Pero creo que es un cúmulo de factores que, bueno, pues me llevaron a dejar Trobit para arrancar este proyecto, ¿no? ¿Y por qué Ulavox? Sinceramente, porque buscaba un reto muy gordo, ¿no? Entonces, te pones a saber, ¿no? ¿Qué está digitalizado? Pues está digitalizada toda la experiencia de compra de viajes. Entonces arrancaba todo el tema de los cupones, evidentemente. Está digitalizada todo el tema a nivel de software en la nube. Está digitalizado ya los verticales de deportes. Estamos hablando, David, perdón, en 2011. La idea aproximadamente salió en 2010. Constituimos sociedad en septiembre de 2010. Y con lo cual, pues, ya vamos para los ocho años, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Joder. Y cuéntanos quién eras también. O sea, este plural, estábamos haciendo esto, miramos. ¿Quién decidisteis arrancar este proyecto? Bueno, yo lo comenté internamente con uno de los socios de Trobit, con Dani, con Raúl también. Les dije, oye, chicos, que me gustaría salirme para montar esto. No, pues, en ningún problema, incluso me apoyaron. Y Dani Jiménez, entonces, me presentó a Sergi de Pablos, que es el actual CTO de ULAVOX. Y socio cofundador también, ¿no? Y a partir de aquí, pues, teníamos la eterna discusión, ¿no? De si queremos ser cabeza de ratón o cola de león. Y en ese momento tuvimos claro que, bueno, que necesitábamos un CEO, ¿no? Porque, bueno, pues, Sergi, ¿tú qué sabes hacer? Pues yo, por amar. Y tú, David, pues yo que sé un poco de todo, pero nada de mucho. Pero no tenía ni los contactos con la pata más financiera, relación de socios, toda la, digamos que la visión más estratégico-inversora de la compañía era que teníamos que ir a buscar fuera, ¿no? Por no decir todo lo que significa levantar rondas, ¿no? Y por el camino, como estábamos en Sea Rocket, Jaume Agomá, que era el mentor de Sea Rocket, de una manera bastante fortuita. Hicimos buenas migas cuando presenté el proyecto dentro de Sea Rocket. Se acercó, hablamos, nos saludamos y empezó a mostrar mucho interés por el proyecto, ¿no? Y fue así como, al cabo de unos meses, se terminó incorporando al proyecto como CEO. Al cabo de unos meses de haber arrancado la Vox. Sí, sí, pero bueno, las primeras ventas las hicimos con él porque una cosa es arrancar el proyecto. Ya, pero faltaba todo por hacer, ¿no? Faltaba todo por hacer, evidentemente, ¿no? Porque empezamos, claro, piensa que no queríamos reinventar la rueda, ¿no? Empezamos con un PrestaShop. El ERP era un Open ERP, que era un infierno. Claro, no como lo que tenéis vosotros, evidentemente, que es una maravilla. Ahora es de Factoria, ¿no? Es un equipo también, claro. Y a partir de ahí también éramos muy conscientes de que el factor diferencial, ¿no? Si nos llenábamos la boca de que la tecnología, el approach, lo comentábamos antes de empezar, ¿no? Todo lo que supone no tener un techo a nivel directivo, que alguien te pone un freno en el desarrollo, ni tienes un legacy como el que tienen grandes empresas, ¿no? De distribución. El approach tiene que ser muy distinto, ¿no? No podía ser utilizando las mismas herramientas. Hubo otras herramientas que han hecho otros, ¿no? Sobre todo porque, entre otras cosas, el módulo de descuentos, el concepto del descuento en grocery, en gran consumo, es ultra enrevesado, es muy kafkiano. O sea, la mente que se puso a idear descuentos era una auténticamente perturbada porque la cantidad de permutaciones que hay a nivel de descuentos es... No hay Shopify que te la aguante, o Magento, o PrestaShop en su día, ¿no? Perdón, por si hay algún despistado escuchando el podcast, ¿qué es UlaVox? Un supermercado online. Vale, ok, fácil. Un supermercado puramente online, sin tiendas de calle, con una operación centralizada en un almacén, donde tenemos stock, o el producto está de tres maneras distintas en el almacén, que puede estar en depósito, es decir, no es nuestro el producto, sino que es del proveedor, y le pagamos cuando se ha vendido, con lo cual puede estar a perpetuos ahí, que no es la idea, pero bueno. Podemos tener stock bajo pedido, pagado al... Bueno, no diré que al contado, pero sí con las mejores condiciones de las que somos capaces de negociar, evidentemente, y luego está el flujo tenso que es heredado de la automoción, que es que en el momento en el que tú haces una compra, hay productos que están bajo ese flujo tenso, tus productos y los suyos y los suyos, esa misma tarde se lanza la orden de compra, nos llega esa misma noche, se consolida con el resto de productos que tenemos en el almacén y lo expedimos hacia tu casa. En franja horaria, evidentemente, en furgoneta refrigerada, tritemperatura, etcétera, etcétera, etcétera. ¿El mercado es un ejemplo del flujo tenso, no? ¿Qué dices? ¿El mercado sí, sí y no? Porque incluso en un mercado hay stock. En un mercado el carnicero compra un stock diario, pero también tiene de ayer cosas que le han sobrado, ¿no? Nosotros solo pedimos aquello que te vamos a servir en esencia. Y además, recientemente hemos incorporado el modelo de... Estamos haciendo un piloto con un mercado de Barcelona, con el Linot, con la idea de que, de alguna manera, la percepción de calidad de nuestro producto, que es en realidad el producto del mercado del Linot, aumente, ¿no? Es decir, ya no somos un gran almacén donde tenemos un montón de productos estocados, sino que somos un servicio que tanto te sirve productos propios como productos que compramos en un mercado físico, donde allí tenemos una operación montada ad hoc para nosotros, con una integración muy bien hecha, hay que decirlo, en términos de integración tecnológica, donde parte de ese producto también se lleva al almacén, se consolida y se vuelve a enviar a tu casa, ¿no? Y eso, evidentemente, pues en modo beta, porque estamos aprendiendo ahora cuál es la mejor manera de optimizar todo ese proceso. Este es un negocio de céntimos, ¿no? La primera cosa, por cierto, que aprendí en el negocio es que no se hace dinero vendiendo bien, sino comprando bien. Entre otras muchas cosas. Hablando de vender, ¿quién es el cliente de una box y por qué os compra en lugar de ir, por ejemplo, al supermercado de la esquina? Evidentemente hay un factor de early adopter, porque después de ocho años parece coña, pero todavía hay un factor de early adopter muy importante, ¿no? Hay un factor de early adopter que es muy fiel a probar cosas y sobre todo al concepto del servicio y que no le duelen prendas la curva de aprendizaje de algo nuevo, ¿no? Luego está evidentemente el que aprecia su tiempo y que realmente no quiere, entre comillas, perder el tiempo en el supermercado de calle. Mayoritariamente, perdón, exceso femenino, alrededor de un 55-45. Inicialmente nosotros pensábamos que sería más femenino todavía, pero aún no. Esto lo hacemos analizando los nombres de los compradores, básicamente. ¿Por qué? ¿Por qué femenino? ¿Por qué femenino? Bueno, por la tradicional publicidad de que es ella quien hace la compra, ¿no? Y nos imaginamos que eso... No, es que en el mercado hay más compras. Sí, sí, y nos pensábamos que realmente se comportaría de esta manera, ¿no? Imitando un poco lo que se ve fuera en la calle. Tiene sentido. Y no porque tengamos un look and feel, digamos que tirando, no diría que rosa, pero sí tirando magenta, ¿no? Pero pensábamos que estaríamos más cerca de un 70-30 y no, no, estamos bastante equiparados. Mayoritariamente, pero casi, casi equiparados. En los siete años, ocho años, ¿no? Creo que has dicho que lleváis. Claro, esto ha evolucionado porque podéis medir un poquito el cambio social. Sí, empezamos, bueno, primero de todo que empezamos como... O sea, lo que queríamos ser era un... Más o nada porque nos inspiramos en un servicio americano. Queríamos, de alguna manera, ser un servicio como de suscripción en el que fuésemos capaces de predecir cuándo los productos de tu despensa se acababan para reponértelos más o menos de manera automática. Ni de coña. Empezamos como un paquete online, como un chino online, es decir, con productos no perecederos, productos que se llama de seco. Sí, de conveniencia, pero que no son ni frescos, ni refrigerados, ni congelados. ¿Por qué? Sí, sí. Repartíamos como podíamos. Hasta repartíamos nosotros mismos los domingos con la moto. O sea, bueno, nos hemos echado un hartón de subir escaleras y subir pañales, pero... Sí, sí, literalmente. Yo era de los cabrones, no sé si se puede decir, que compraba 14 garrafas de agua y me ibais limitando el número de garrafas de agua. Eso es el tema. Creo que hasta te cobramos. Sí, claro, porque... Yo lo entiendo, pero es lo tentador, lo que estás pereza de comprar. Sí, sí, sí. Es la leche, las coca-colas, el aceite... En parte, claro, también los colegas te dicen que pide a más de puta madre porque, tío, te compro todo lo que pesa, las aguas y tal, y claro, te vas poniendo como las cabras. Luego Sergi me explicó... Sí, sí, no, tío, que es que todo no va a dar margen, te vas a comprar otras cosas. Exacto. Además, no vale dinero eso. No vale dinero y encima, pues claro, el transporte penaliza porque el peso volumétrico pues es muy elevado, ¿no? Lo que te decía, empezamos como un pack online, empezamos como una droguería online y encima comprando mal porque comprábamos fatal. Siempre contamos la anécdota de que comprábamos el cuellos y puños, el flix-flix ese, de tres litros. Pensábamos que nos lo quitarían de las manos y las garrafas de fire industrial de ocho litros no los quería ni... Vamos, no los quería nadie. Y ahí aprendimos que la gestión del surtido era súper importante, no solo en profundidad, sino también en amplitud. ¿De qué narices me sirve en supermercado que la parte de frescos no existe, la parte de refrigerados no existe, la parte de congelados no existe? Es que ¿para qué voy ahí si voy a tener que hacer dos viajes, uno online y otro en el off? Y ahí empezó... Bueno, esa fue nuestra primera gran bofetada, diría yo, entre otras muchas, que nos obligó a ir hacia el camino y a tener todo el surtido, a tener un almacén con cámara refrigerada, a poder disponer de producto congelado. Bueno, el primer producto congelado es que lo teníamos en un container fuera del almacén que estaba refrigerado con un motor que consumía más gasolina, aquello que... Pero claro, todo de una manera muy manual, ¿no? Porque al final no teníamos ni idea de nada y seguimos sin tener ni idea de nada, ¿no? Claro, hasta que nos hemos dado cuenta que en el momento en el que ya finalmente tienes ya el 100% del surtido en amplitud y todas las categorías, tu rato de conversión hace clic y empiezas a tener recurrencia y empiezas a tener premiadas ventas de verdad con un ticket elevado. Claro, cuando no tienes todo el surtido, tienes tickets bajos. Cuando tienes todo el surtido y tienes más surtido que un supermercado de calle, porque estamos alrededor de las 17.000, 18.000 referencias, ya empiezas a ser diferencial. Cuando hacíamos entregas en franjas horarias malas, pues la conversión era una. Cuando haces entregas con franjas horarias buenas de dos horas desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, sábados incluido, pues la cosa cambia, ¿no? Quiero decir que al final no hay una palanca que te resuelva la ecuación, sino que hay N y no puedes coger una y acelerarla hasta el fondo, sino que tienes que ir iterando y subir cada una en 10% y volver a pasar por cada una de ellas cada vez, cada vez y cada vez, ¿no? Y hemos llegado a un punto en el que, bueno, ya finalmente tenemos un e-commerce propio con una tecnología propia, con un software de almacén prácticamente propio, con un software de preparación de pedidos propio, con un sistema de routing de las fornetas también casi propio, o sea, es un viaje muy largo y muy complejo, pero muy gratificante y muy divertido. ¿Y hasta dónde ha llegado la box? ¿Más o menos se pueden comentar algunas métricas? Sí, estamos alrededor del millón de euros anual, mensual, perdón, tasas de recurrencia bastante buenas, evidentemente el móvil se lo está empezando a comer todo, tanto en la parte web como en la parte de aplicación. En la aplicación hemos llegado a tener puntas de un 25% de ventas ya en aplicación y subiendo, porque ahora lo que, fijaos que lo único que hemos hecho es si habéis descargado la aplicación es machear las funcionalidades que teníamos en la web también en la aplicación, ¿no? Una aplicación desarrollada con tecnología React Native para hacer un único código y no hay veces y con un foco básicamente de conversión. Ahora la aplicación está en proceso ahora de hacer el camino hacia lo que sea una aplicación bonita, hasta ahora es funcional con algunos toques a nivel de microinteracciones, pero queremos que además la experiencia ahí sea muy buena, ¿no? Entonces, para eso tenemos que meterle de alguna manera mucha data, mucha información. Cosas que, mira, justamente un dato muy calentito de que sacábamos, justo me lo chivaba, me lo chivaba uno de los desarrolladores, el responsable de, o el data scientist podríamos decir, de la casa, que a partir de las 12 compras aproximadamente, 12-15 compras, ya podemos, somos capaces de predecir el 40% de los productos que vas a meter en la cesta. Teniendo en cuenta que del 100% de la cesta ya hay un porcentaje elevado que son productos de Discovery, en realidad no estamos predeciendo un 40%, sino mucho más, mucho más, ¿no? Yo creo que el tema, el tema, el gran reto del Erosion Ulan va por ahí, va por, ¿cuán capacidad es de anticiparte al cliente para maximizar la cesta, por un lado, y cuánta información tienes como para montar un sistema de compra por impulso o de Discovery por otro lado, ¿no? Que te permita llegar a hacer un más 20% que de otra manera no tendríamos, ¿no? Para mí esta es la ventaja competitiva respecto a un offliner que lo que hace es comprar un software, que es el mismo que tiene aquel, aquel, aquel y aquel. Sí, no sé si lo hacéis, pero está pensando ahora la típica conversación de, uy, nos falta tal, ¿no? Suavizante. Apúntatelo en el Wunderlist o en lo que sea que usas y luego, cuando te vas a Wallabox o te vas al Carrefour de la esquina, buscar la lista. O sea, si ya te lo apuntaras directamente en el Wallabox, tienes media batalla ganada. En realidad ya lo puedes hacer porque el carrito de la compra al estar sincronizado ya está. No sé por qué nunca se me ocurre abrir un carrito en Wallabox. Lo pongo en el Wunderlist y luego en Wallabox miro lo que hace. Seguramente porque lo comunicamos mal. O sea, al final es cambiarle el nombre pero es lo mismo, ¿no? Sí. O sea, pero al final yo creo que la idea va más por, sabemos cada cuánto compras suavizante entonces dentro de tantos meses o tantas semanas o lo que te duele suavizante te vamos a proponer que compres suavizante si no se te olvide. Si alguien es capaz de te decir cada cuánto yo compro suavizante es la hostia, ¿eh? Porque... Bueno, podemos llegar a saber cuánto, bueno, de hecho tenemos los datos, ¿no? De cuántos hervados, cuántos cadastres, Supone un envase determinado. Podemos saber si tienes niños o no en base a los pañales que compras. Si compras en una compra de talla 1 y talla 4 o eres un pervertido o tienes los niños. Hostia, vamos a dejarlo aquí. Todo esto sin recurrir a Facebook, ¿no? Y eso sin recurrir. Comprar una cancha analítica o no se informe. Y David, con este crecimiento que habéis manifestado, la competencia, el mercado, cómo ha reaccionado y los proveedores también, os veían de una forma como comentabas antes hace 8 años, ¿cómo os ven ahora? Digamos que éramos un player, éramos como un experimento exótico, ¿no? Y ahora, pues de alguna manera, bueno, se empieza a hablar de este pure player que, bueno, va creciendo. Se empieza a hablar de lo compacta de la tecnología que tenemos, ¿no? De lo robusta que es en ese sentido. Tenemos ya cierta reputación en términos de tratamiento de nuestros datos, ¿no? De toda la acumulación de datos que hemos hecho hasta la fecha. Se empieza a hablar realmente de... Se empiezan a plantear algunos retailers que, ostras, esto parece ser que va en serio porque un retailer que tiene una capilaridad o un número determinado de supermercados en el territorio tiene una estructura pensada para servir a esos supermercados. Si el 5% de esas de las ventas de ese retailer disminuyen, se van a pique, tiene un problema muy gordo porque no es eliminar un 5% del problema porque el problema es endémico es mucho más profundo, ¿no? Claro, nosotros nos plantamos con la premisa de que las economías de escala que aporta la tecnología en cuanto a procesos dentro del almacén, dentro de la oficina que somos capaces de vender 10 veces más con el mismo número de personas, incluso con menos, que no es la idea, pero podríamos llegar a vender en un punto determinado muchísimo más con menos gente porque hemos automatizado muchísimos más procesos, ¿no? Eso no es tan factible desde un offliner, desde un super de calle. Tiene un supermercado, tiene unos metros cuadrados a los que atender. Lo que sí que estamos viendo es que hay mucho más interés y mucho más más approach con Holabox en ese sentido, ¿no? Y más curiosidad por saber cómo lo hacemos, qué hacemos y de alguna manera por entender si nuestro software de alguna manera está, podríamos decir, esto se puede instanciar, ¿no? Y ha venido algún competidor y os ha dicho uy, estos niños tan majos, ¿por qué no me hacéis la aplicación? Que es lo típico que pasa con el software. Sí, pues claro, decimos que, bueno, pues que hablemos, pero sobre todo le decimos que se vaya a hablar primero con una agencia, ¿qué le dicen? Entonces se van a hablar con una agencia y luego vuelven y dicen, ostras, pues a lo mejor sí que es un poquito complejo esto, ¿no? Internamente no digo que no estén capacitados de hacerlo, ni muchísimo menos porque realmente hay gente muy potente en estas casas, tontos no son, ni de coña, pero de alguna manera muchos de ellos no lo tienen integrado en el ADN por un lado y luego los que sí que lo tienen muchas veces no tienen los recursos a su mano o a su alcance o no tienen la predisposición de la directiva de tirar eso adelante. Pensad que son cambios estructurales muy gordos, ¿no? Y tienen que estar de acuerdo todos. Hay un potencial competidor que no sé si ya lo es en serio hoy, pero un competidor de todo el mundo, ¿no? Que es Amazon. Sí. ¿Hasta qué punto os estáis enfrentando con Amazon hoy? Yo creo que es bueno. Es bueno que esté en Amazon. O sea, os lo encontráis, ¿eh? Amazon con sus Prime Nows y sus Fresh y sus Stories y yo no lo conozco mucho. O sea, sinceramente, yo no me lo encuentro. Yo veo mucho más furgonetas de ULAVOX que de Prime, sinceramente, es un discurso muy enlatado. Pero en cualquier caso, toda competencia que empuje el canal online es buena. Como decíamos antes, ¿no? Nuestro competidor no es un Amazon o no es un Delivery, aunque tenemos una muy buena relación, o unos de Madrid, o... No, no es ningún pure player. Realmente, un competidor es el súper de la calle o el cambio de hábito. Luchamos contra eso, contra el cambio de hábito. porque en el momento en el que el usuario realmente dé el paso, deje de procrastinar esa decisión de voy a tirarme al online, verá que todo es más fácil, es más rápido, todo queda trazado, las cosas te llegan cuando tú quieres que te llegue, no cuando otro diga que tiene que llegar, verás que otro hace el trabajo por ti, nosotros no en este caso. El competidor, el competidor somos nosotros o nuestro propio cliente que todavía no ha dado el paso, porque el mercado es el que es y crece al ritmo que crece. ¿Y os planteáis empezar a abrir tiendas, aunque sea modo de prueba, en la calle? Porque eso es algo que Amazon está haciendo. Es una... La locura esta de que entras y sales sin... Es una conversación recurrente, es una conversación recurrente, pero tenemos tanto trabajo por hacer solo en la parte online, tanto a nivel de sistemas, a nivel de producto, a nivel de servicio, a nivel de... sentido incluso, a nivel de cosas que queremos atacar más tarde que pronto el same day delivery, que es operación, operación y operación, pero que al final necesita de software para que todo se alinee en términos de entrega de producto por parte de nuestros proveedores, sobre todo con aquellos con los que trabajamos en flujo tenso. No lo veo en un corto... No veo este año abrir una tienda, sinceramente, pero creo que hay mucha gente que está dando el paso y lo está haciendo de manera muy acertada, sobre todo en moda, que es donde realmente allí, bueno, la experiencia online de algo, un objeto de deseo como es una prenda de ropa, pero eso es comparte una lata de tomate o una cerveza que es distinto, pues ahí sí que puede haber un punto de contacto, ¿no? El concepto este de, como has dicho, la tensión, flujo tenso, flujo tenso, me está encantando, estoy aplicando ya, factorial. Una pregunta, David, ¿cuál es tu rol en UllaVox? O sea, ¿nos has dicho que tuviste la idea, formas de parte? Ahora mismo soy, iba a decir solo, ahora soy responsable de producto. ¿Pero qué significa? ¿Eres técnico, por ejemplo? Tengo un perfil técnico, ¿Sabes programar? No soy programador, me lío con cositas a nivel de Tag Manager, cuatro cositas. ¿Eres diseñador? Tampoco. Entonces, ¿cuál es el rol del... Yo pido. ¿Tú pides cosas? Yo pido cosas. ¿A quién? A mi diseñador o al desarrollador de frontal o a backend para que nos hagan una pinpoint para que pueda hablar con la aplicación o con frontal. Pido. No sé, como era que yo, antes del vicio de pedir y la virtud de no dar, pues muchas veces no me dan. Porque hay más prioridades, ¿no? Pero, y luego pues intentar de alguna manera mantener las metodologías y más un poco el orden o las sensaciones acerca de qué se pide, ¿no? Que se pide lo que con el mínimo esfuerzo nos da el máximo rendimiento. Sobre todo con aquellas cosas que ya tenemos métricas, ¿no? Sabemos que la métrica es X y que podemos, si lo desarrollamos, nos intuimos, creemos que podemos llegar a hacer dos X, ¿no? Sobre aquello que no tenemos esta X porque es algo nuevo, pues al final no tenemos que hacer ese, pues, la famosa, la famosa C de la Confidence famosa esta, ¿no? Que al final, pues oye, te confianza, tienes tú el que esto, pues tire. Pues yo qué sé, porque la mitad de las veces es inventada y la otra también. Entonces, es que se invente siempre igual, ¿no? La gracia es que se invente más o menos concierto que tiene dentro del descriterio. Uniforme, sí, sí. Y una pregunta, has hablado bastante de operaciones y del flujo tenso, vuestro producto no es una página web ni una aplicación móvil. Vuestro producto es un almacén, una furgoneta, una atención al cliente, una página web, una página móvil. yo me cargo sobre todo de la parte más visible, porque la parte de, por ejemplo, la parte de sistemas, pues, en este caso, Sergi, o toda la parte de operaciones por detrás, se encargaría Ricardo, que es el director de operaciones, ¿no? Que es el stakeholder en ese punto. Entonces, el partnership sería tecnología, producto y operaciones. Este sería el servicio. Sí, digamos que sí, que es lo más, es lo que más a nivel de ofrecer servicio al cliente, tiempo de desarrollo es su fácil. Es lo que más tiempo de desarrollo consume, sí. Y, pues, web y aplicación. Muy bien. ¿Y cuáles son los planes de Ulavox para los próximos años? Ir sobre todo en la predictibilidad, ¿no? Optimizar todos los datos a nivel de, a nivel, a nivel machine learning, ¿no? Ser capaces de que los datos pasados de un cliente, de un clúster de clientes al que pertenece este cliente, nos ayude a predecir qué necesita este cliente en su próxima compra, ¿no? Con dos objetivos, para maximizar su frecuencia, no quiere decir que queramos mucha frecuencia, sino optimizarla, mejor dicho, maximizar su ticket medio y minimizar el chan de cliente. Porque todo esto te lleva a un lifetime value en teoría, bueno, es lo que buscamos, claro. Y, evidentemente, meternos a hacer cosas divertidas, jugar con Google Home, jugar con Alexa, jugar con escáneres de códigos, de barras, de productos que a lo mejor tú no sirves, pero tienes un equivalente. Bueno, yo creo que ahí se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor estamos tan, o llevamos tanto tiempo haciendo, o preocupándonos en que la operación sea fantástica que ahora tenemos que empezar ya a levantar un poco la cabeza sobre el horizonte para hacer otras cosas más divertidas ahora que de alguna manera la base ya está hecha, que es la operación, ¿no? Sí, sí, correcto, es difícil de dar la cara. ¿Siguis alguna metodología específica en cuanto a diseño de producto? Es que hay tanta literatura y tanta metodología y tanta ceremonia que... El día a día es que depende un poco también del proyecto y un poco del equipo, del equipo técnico. En mi caso, es, oye, ¿qué prioridades tenemos? Una lista de lo más importante y lo menos importante y empezamos por arriba y vamos haciendo. Si tenemos manos para realizar, pues paralizamos, pero no... Hemos trabajado con Scrum, hay equipos que trabajan con Scrum, en nuestro caso lo hemos hecho y hemos vuelto a una lista de prioridades, a un Kanban normal, corriente y moriente. ¿Por qué? Porque yo creo que es, creo, humildemente, vaya por delante que no tengo ni puñetera de desarrollo de producto, aquí utilizamos todo poco sentido común que tenemos, creo que Scrum está pensado para en aquellos tiempos en los que antes había un día a la semana en que se hacía un pase que coincidía con el corte, ¿no? del cambio del Scrum y en ese día pues se subía todo. Pero ahora, claro, cuando hay integración continua, delivery continuo, se puede subir cosas cada día, ¿qué más da? O sea, lo que tú quieres es ¿qué es lo más importante que tenemos encima de la mesa? Esto, pues esto es lo que vamos a hacer, al menos en mi equipo, ¿no? ¿Cuántas veces sois? En el área de diseño técnico, la parte más de desarrollo y tal, tenemos alrededor de unos 12 desarrolladores, un diseñador, dentro de los desarrolladores hay dos de Front y yo, y Sergi, CTO, claro. ¿Tenéis alguna pregunta? Si no, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por visitarnos, muchas gracias Pau, gracias César y seguimos la semana que viene. Muchas gracias. Gracias. Suscribíos a nuestro podcast semanal en youtube.com barra idnik, iTunes, iVoox o RSS para no perderos ningún episodio. También lo podéis recibir en vuestro correo suscribiéndoos a nuestra newsletter semanal en idnik.net. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!